Entonces, dibujamos estas figuras en perspectiva frontal y oblicua. Entonces, si por ejemplo, entendemos, recordamos en el espacio, el plano de cuadro, PC, el plano geometral, plano del suelo, intersección de los dos planos, línea de tierra, altura del punto de vista, línea de horizonte, posición del punto de vista, V, ¿vale? Y marcábamos la proyección de V sobre el plano geometral, o plano del suelo, ¿vale? Esto era la interpretación espacial de la perspectiva cónica, ¿vale? Bueno, por último empezábamos a dibujar el cuadrado y del cuadrado pasábamos al prisma y del prisma las figuras que se inscribieran en él, con o cilindro, las que fueran, ¿vale? Entonces, empecemos por el cuadrado frontal, ¿vale? Por ejemplo, este, por aquí. Entonces, dibujábamos visto desde arriba la figura, entonces, visto desde arriba, por ejemplo, tenemos este cubo, ¿vale? Entonces, marcamos esta línea, que es la línea del PC, esta es la línea del horizonte, entonces marcamos la línea del PC, marcamos esta línea. La proyección de V sobre el cuadro, ¿alguien sabe el nombre que tenía este punto? Es un punto de fuga de estas líneas que se llama principal, ¿vale? Bueno, entonces marcamos PV, entonces lo dibujábamos en planta, y ahora colocábamos la figura, en este caso la figura está aquí, con lo cual ya, si hacemos esto, tendremos la perspectiva del cuadrado, creo que este es el tamaño, bueno, mira que fácil, que fácil nos lo ponen. O sea, tenemos ahí ese cuadrado, ¿vale? Bueno, pues la forma de hacerlo, recordad, hacíamos la perspectiva de estas dos líneas, de la línea A a B, y entonces al representar ahora el alzado de esto, teníamos estas dos líneas, la línea de tierra y la línea del horizonte, línea de tierra y línea del horizonte, ambas paralelas, H, ¿vale? Y ahora entonces teníamos que la traza de A y traza de B eran estas, que subíamos aquí, mientras que la fuga de estas líneas era esta, que subíamos con una ortogonada aquí. Teníamos entonces que la perspectiva de esas dos líneas eran esta y esta, ¿vale? Bueno, os acordáis de todo esto, ¿no? Esto lo íbamos haciendo toda la vida. Bueno, entonces, por último, para detectar la lejanía de este segmento, simplemente podíamos hacer una línea que pasara por ese punto y saliera de uno conocido, por ejemplo, este. Pues esta línea, como es un cuadrado, pues era una línea 45. Hago una paralela, si tuviera otro ángulo daría igual, ¿no? Entonces, tengo aquí su fuga, eso quiere decir que siguiendo esta dirección, por V he hecho una paralela, teniendo ahí la fuga de la línea. Por lo tanto, la perspectiva de esa línea, que llamaré C, pues será esta, de aquí a aquí. Bueno, ya la trazo ahí. Mientras que la perspectiva de estas dos, pues serán estas dos. Bueno, eso quiere decir que como corta aquí, pues ya sé que el segmento ese será este. Y ahí tengo la perspectiva del cuadrado, ¿vale? Bueno, ese era el fundamento espacial, es lo que estamos haciendo aquí arriba. Entonces, subimos la fuga, una ortogonal a la línea de horizonte, y su perspectiva sale de este punto, su traza, corta aquí y corta aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la perspectiva del cuadrado, ¿vale? Hasta ahí no hay problemas, ¿no? Si quisiéramos hacer el cuadrado con precisión, y obtener ahí, o dibujar una circunferencia, pues ya veis, ahí, haciendo la otra diagonal y otra paralela, otra horizontal, tenemos ya la división en cuatro partes iguales de ese cuadrado, ¿no? Con lo cual podríamos ajustar ya la forma de la circunferencia inscrita en ese cuadrado, ¿vale? O sea, sería una elipse, ¿no? Vale, bueno, pues ya que tenemos eso ahí, vamos a hacer la elipse, entonces, saldrá tangente de estos cuatro puntos a las cuatro líneas que acotan la figura, ¿vale? Entonces, hacemos la curva elíptica y tenemos ya la perspectiva de la circunferencia, ¿vale? Fijaros que había, aparte de esos cuatro puntos, había dos inmediatos y eran los siguientes. Si yo dibujo aquí la otra diagonal, y dibujo aquí la circunferencia inscrita, a ver si tengo aquí la inscrita, parece que es esta. Fijaros que esta circunferencia inscrita corta en estas diagonales, ¿vale? Aquí en un punto, aquí en otro, ¿no? Bueno, pues aquí, de forma perfectamente lógica también, la perspectiva de este punto, pues puedo hacer la línea que viene por aquí y hacer la perspectiva de esta recta, obteniendo ahí ya los puntos de intersección que son este y este, ¿vale? De esta manera puedo obtener los ocho puntos de la elipse, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues esta es la forma de hacer una circunferencia. Si quisiera hacer un embaldosado, tendría que hacer más cuadrados y lo mismo, ¿no? Y si quisiera esto convertirlo en un prisma, pues lo único que tengo es que darle las alturas. Y como era un cubo, Entonces cojo la altura del cubo, que es esta. Con lo cual ya puedo fugar y levantar verticales por los extremos, teniendo ya la perspectiva del cubo, ¿vale? Bueno, pues ese es un cubo que tiene en la base una circunferencia. ¿Vale? Es un cubo frontal. ¿Vale? Y como veis, la perspectiva de la circunferencia que tenemos aquí, pues es este cuadrilátero en el espacio. ¿Vale? Por eso decíamos que podíamos recortar este trozo y colocarlo aquí. Y teníamos ya la maqueta. Si girábamos esto aquí, 90 grados. ¿Vale? Sería este objeto. ¿De acuerdo? Bueno, fundamental. Saber hacer la circunferencia, saber hacer el cuadrado, saber hacer el cubo. Hemos hecho en una perspectiva tres ejercicios, ¿no? De geometría plana, circunferencia y cuadrado. Y luego de cuadrado a cubo. Tenemos una proyección frontal, o sea que la figura aparece aquí. De manera que tiene esta línea paralela a la línea de tierra. Y tenemos entonces la perspectiva de este cubo, de este cuadrado, que será este. ¿Vale? Bueno, si ahora hacemos la oblicua... Gracias. Gracias. Gracias.